En caso de incidencia no podemos hablar porque, como siempre les he dicho, la cifra que tenemos es una cifra que no refleja la cantidad real, porque hay todavía una población que está sin explorar. Lo que tenemos sí es, todavía vamos a observar en la sala situacional, a medida que sigamos haciendo pruebas rápidas vamos a encontrar un incremento, pero la cifra de hospitalizados es lo que, la cifra diaria está disminuyendo progresivamente, está más o menos entre el 5%, entre 5 y 10%. ¿Seguimos con la cifra de fallecidos entre 60 diarios? No, ha bajado considerablemente, ha bajado alrededor del 50% de fallecidos. ¿Duramos de 30 más o menos diarios? Más o menos, en toda la región, estamos hablando de toda la región. Pero como les digo, a ver, es que la cifra diaria, la curva se comporta como un serrucho. Es decir, hay cifras que tienen más, otros 10 que hay, los valles, tipos y valles, pero finalmente se hace una extrapolación de las cifras y se saca un resultado final. Pero en términos generales ya esa tendencia se viene observando desde hace dos semanas atrás y esperamos seguir con eso, porque justamente es ahora cuando debemos reforzar estos trabajos. Doctor, pero con el tema de la reactivación económica, ¿podría haber un rebrote? Mucho va a depender de la conciencia ciudadana, mucho va a depender de la colaboración que tengamos cada uno de nosotros como ciudadanos. Más que las autoridades, en el trabajo comunitario es en la propia ciudadanía la que tiene que buscar su autocuidado. Usar la máscara, mantener la distancia, orientar al otro. Con el que se junta mucho, sepárate un poquito, eso es lo que tenemos que hacer, a cuidarnos entre nosotros mismos y a uno mismo. O sea, se va a depender mucho de ese tipo de actividad que tenga la comunidad.